Necesitamos todos de la protección de Dios, de manera especial para las obras buenas. Después de cuatro meses de intensos trabajos, por fin se culminó la construcción de los 388 metros lineales que comprenden el cerco perimétrico del Policlínico Materno Infantil Virgen de las Cruces del Alto Trujillo. En una ceremonia especial, el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejo de Vidarte, bendijo esta obra que permitirá tener a buen recaudo los equipos de este establecimiento. ¿Por qué el cerco? Porque para que puedan venir los equipos médicos, para que puedan venir el instrumental médico, necesitan protección y nos pedían, necesitamos que eso también esté protegido. El máximo representante del arzobispado metropolitano de Trujillo, señaló que en julio se estaría iniciando la atención al público. Profesionales de la Universidad César Vallejo serán los encargados de brindar diferentes servicios. A partir de julio van a comenzar la atención ya prácticamente así cotidiana, efectiva, real. Van a ayudar evidentemente la Universidad UCB de Trujillo con el equipo médico. A partir del día lunes 6 de julio, donde oficialmente nuestro proyecto debe empezar a ejecutarse. Monseñor Cabrejos también anunció que en la agenda se encuentra la ejecución de otros proyectos, que serán de mucho beneficio para los miles de moradores de este centro poblado. También queremos hacer un colegio parroquial para el servicio de la comunidad. Todo esto es para el servicio de la comunidad. Una comunidad que creo que está necesitada, alejada de la ciudad, de bajos recursos. Cabe indicar que en la construcción de este cerco perimétrico se invirtió más de 80 mil dólares.